Gracias a la buena actuación que ha tenido el Club Mantarrayas de Natación con Aletas en la categoría Veteranos, Medellín fue escogida para ser sede de un certamen internacional. Sí, es la Copa Mundo que se va a realizar en Medellín en el mes de julio, que son dos días de competencias de velocidad en la piscina y un día de competencias de larga distancia en Guatapé. En el tiempo que resta para la Copa Mundo, los gomosos veteranos esperan encontrar apoyo económico para el desarrollo del evento. Y se dio porque cuando estuvimos en Praga, los deportistas nuestros la solicitó a la CEMAS, que es la Federación Internacional de este Deporte, y como quedamos ranqueados de cuartos en el mundo, pues tuvimos eco. Pero nos dijeron que tenía que hacerse a través de la Federación Colombiana, que se denomina FEDECAS, y a través de eso se hizo la gestión. Por ahora ellos se dedican a la parte deportiva y no paran de entrenar. Pues las participaciones que hemos tenido han sido dos veces en Ravenna, en el norte de Italia, y una en Praga, en la República Checa, pero como te dije anteriormente, todo eso es de cuenta de nuestro recurso económico, sin apoyo de nadie. La cita se da los días 7, 8 y 9 de julio. Los mejores exponentes de la natación con aletas en la categoría máster se darán cita en Medellín. El complejo acuático y el embalse de Guatapé recibe a las diferentes competencias de la Copa Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!